Hola invocadores, una vez terminada la primera parte de la temporada competitiva, la versión 9.9 nos trae pocos bufitos y nerves, pero muchísimos ajustes a campeones, especialmente un mini rework a Atrox y a Tahm Kench, así como bastantes modificaciones a las runas. Todos estos ajustes podrían provocar un cambio en el meta del carril superior, así que prepárense. En otros temas llega el MSI y con él un nuevo aspecto de conquistador. El campeón que recibe este honor es nuestra vaca favorita, Alistair. En esta versión estrenamos una nueva sección que llamamos Universo Loli, donde podrán enterarse de todo lo referente al mundo de Runaterra y sus chants favoritos. Para comenzar hablaremos del cómic más reciente y daremos el primer vistazo al nuevo campeón. Bienvenidos sean todos, yo soy Epsilon y esto es Actualizando. En esta versión comenzamos con fortalecimientos para Maokai y Darius, así que esperen verlos más en el carril superior. La Q de Maokai inflige mayor daño para que les sea más fácil limpiar las oleadas de súbitos. Por otro lado, la Q de Darius le otorga una mayor curación e inflige más daño. Para cerrar esta breve sección de fortalecimientos, hay modificaciones de Silas y Lissandra, quienes quedaron muy débiles después de la nerfeada en el parche 9.7. En esta versión, el daño que ambos campeones hacen con su W es mayor. Las debilitaciones a campeones comienzan con Akali y Hekari, dos campeones que actualmente son muy difíciles de enfrentar. Tener como rival a una buena Akali es demasiado molesto por el tiempo que puede permanecer invisible. Por lo tanto, en este parche, se reduce la duración del manto y aumenta su enfriamiento para que así sus enemigos tengan más oportunidad de dar pelea. En lo que a Hekari respecta, su E estaba demasiado OP y llegaba a un punto en el que te podía borrar en un abrir y cerrar de ojos. Por lo cual, esta habilidad sufre una reducción importante de daño. Rek'Sai y Jarvan IV son picks favoritos para jungleros agresivos desde hace un buen tiempo. Y sin duda han dominado por completo a los demás. Jarvan ahora tiene menor vida, maná y regeneración de maná. Su W absorbe menos daño y su E tiene mayor enfriamiento. Rek'Sai, por otro lado, tiene menor daño de ataque base, menor tasa de crecimiento de daño de ataque y se aumenta el enfriamiento de su Q bajo tierra. En la parte de ajustes, casi todos están dirigidos a soportes y vamos a comenzar con uno de los más populares, Rakan. Este campeón tiene un increíble potencial para iniciar peleas, tanto que no da tiempo de reacción a sus rivales y eso es un poquito injusto. Ahora su definitiva no le permite utilizar su W o flashear durante medio segundo para que así el rival pueda responder a la iniciación de Rakan. Por otro lado, se reduce su daño de ataque y el desplazamiento de su W es más rápido. No todas son malas noticias para este encantador soporte, ya que ahora tiene mayor vida, armadura, resistencia mágica y tasa de crecimiento de resistencia mágica. En la fase de línea, Soraka es un campeón completamente dominante debido al daño y hostigamiento que puede realizar. Sin embargo, su esencia y propósito es curar a sus aliados. Para regresarla a estos términos, ahora su Q tiene un mayor enfriamiento en niveles bajos, pero otorga una mayor curación y velocidad de movimiento, ya sea para ella o para sus aliados. Además, su daño se reduce en niveles bajos para que no sea tan molesta en el carril. Para terminar, su E tiene mayor enfriamiento, cuesta más maná e inflige menos daño. Tam Kent es un campeón que brilla por su capacidad de salvar aliados y otorgarles movilidad, y eso lo ha mantenido entre las selecciones favoritas de muchos, pero también lo ha encasillado en un estilo de juego predecible. El objetivo de estos cambios es hacer su juego más interesante y así verlo con distintas composiciones. Empecemos con lo importante. Ahora su W, al devorar a un aliado o enemigo, ralentiza a Tam Kent en un 95%, haciendo que se quede prácticamente quieto. Se aumenta el costo de maná y se reduce el daño que realiza tanto al aventar proyectiles como al devorar enemigos, además de que la habilidad tiene menor enfriamiento a niveles bajos, pero mayor a niveles altos. Para mejorar al campeón en otros aspectos, el efecto de ralentización de su Q es mayor así como su duración. También se incrementa el alcance de la habilidad y su enfriamiento es mayor a niveles bajos, pero menor a niveles altos. Por otro lado, ahora la pasiva de Tam Kent inflige mayor daño a niveles bajos y menor a niveles altos. Se incrementó su vida base y velocidad de movimiento, pero tiene menor tasa de crecimiento de vida. Su W ahora transforma una mayor cantidad de daño a vida gris, a la vez que transforma una mayor cantidad de vida gris en curación. Además, la habilidad ya no cuesta maná. Su definitiva tiene un mayor enfriamiento y ahora su alcance es menor a niveles bajos y mayor a niveles altos para que no se abuse tanto de ella en juego temprano y medio. Por último, tenemos al terror del solo Q, Blitzcrank. Su gancho puede cambiar el resultado de toda una pelea y el respeto que inspira Blitz a los tiradores enemigos no se puede negar. Pero por otro lado, reduce al campeón a solo eso. Por eso su gancho no aporta mucha utilidad al equipo. Para que Blitz tenga un juego más interesante, el escudo que recibe de su pasiva ahora depende del maná total del campeón y no del que tenga en ese momento. Por otro lado, su definitiva ya no lanza rayos de manera rándoma a los enemigos. Ahora, mientras que la R se encuentra disponible, los ataques básicos del campeón marcan a los enemigos y hacen que sufran daño luego de un segundo. Tenemos dos ajustes en el carril superior. Comencemos con Atos. Este campeón no encuentra su lugar en la grieta con el kit de habilidades que tiene actualmente. Puede ser muy frustrante pelear contra él debido a su definitiva que lo devuelve a la vida, pero a la vez es muy fácil de hostigar y mantener a raya. De entrada, su pasiva ya no reduce la curación y escudos de los enemigos. En su lugar, ahora cura a Atrox por la cantidad de daño adicional que hizo con el ataque anterior. La pasiva reduce su enfriamiento por cada golpe o habilidad lanzada a enemigos o monstruos grandes y por cada tercer golpe de la Q. Pero también se reduce la regeneración de vida del campeón e inflige una menor cantidad de daño para que la curación tampoco sea desproporcionada. Pasando a su Q, esta habilidad tiene menor tiempo de enfriamiento e inflige mayor daño. Pero el enfriamiento ahora comienza a contar desde el tercer golpe en lugar del primero. Su W ahora tiene un mayor enfriamiento y ralentiza una mayor cantidad a niveles bajos, pero menor a niveles altos. En el caso de la E, la habilidad ya no otorga daño de ataque adicional al utilizarla. Y finalmente, el gran cambio a su definitiva. Esta habilidad ya no otorga velocidad de movimiento por un segundo luego de utilizarla, sino que se obtiene a lo largo de toda la definitiva. Sin embargo, esta va disminuyendo. Obtener asesinatos cuando está activa hace que la velocidad de movimiento se restablezca e incrementa su duración por 5 segundos. La definitiva tiene un menor enfriamiento, un menor tiempo de lanzamiento y al revivir, el campeón es ralentizado en un 99%. Esto quiere decir que se va a quedar prácticamente quieto mientras revive. Y un pequeño detalle más. Atrox ya no recibe este beneficio a menos de que haga un asesinato o asistencia durante la duración de la habilidad. Escucharon bien. Para poder resucitar, tienen que llevarse la kill o asistir en una. Para terminar esta gran sección de ajustes, tenemos al pequeño pero letal Kenneth. Este campeón la estaba rompiendo debido a la tendencia de maximizar la E en primera instancia, la cual le otorgaba resistencia mágica y armadura. Además de velocidad de ataque para activar la cletumancia con ataques básicos. Para modificar esto, las resistencias que otorgaba la E de Kenneth se movieron a la definitiva. Este cambio puede parecer menor, pero hará que no la pasemos tan mal cuando nos enfrentamos a este champ. El primer cambio que tenemos en la sección de runas es para réplica. Una runa que muchos odian porque hace que cualquier campeón se pueda transformar en tanque por al menos unos segundos. Para que los campeones acarreadores que no se armen resistencia no abusen de esta runa, les estamos hablando ustedes main race. Ahora réplica otorga una menor cantidad de resistencias base y escala según las resistencias del campeón. A su vez, el daño que inflige ya no aumenta con el daño de ataque y poder de habilidad del campeón. Siguiendo con la rama de valor, otra runa que viene con cambios es Coraza Ósea, la cual ahora bloquea una mayor cantidad de daño. En el árbol de dominación hay mejoras a tres runas que se encontraban un poco rezagadas. Poro Fantasma ahora otorga una carga adaptable cuando revela a un rival. Cazador Definitivo otorga una mayor cantidad de reducción de enfriamiento a la definitiva por cada acumulación conseguida. Y por último, Cazador Implacable otorga una mayor velocidad de movimiento al estar fuera de combate. Para cerrar la sección, la runa Calzado Mágico ha sido la selección favorita para casi todos los campeones debido a la utilidad y oro que provee. Para que otras runas puedan estar a la par, ahora las botas se obtienen al minuto 12, a los cuales se les resta 45 segundos por cada participación en un asesinato. En esta versión hay un par de cambios a la jungla que vale la pena mencionar. El cangrejo del río ahora aparece al minuto 3 con 15 segundos en vez de aparecer al minuto 2, para que los junglas no piden ayuda a sus carrileros cuando estos son nivel 1 o 2 y no tienen la capacidad de ayudarlos. Por último, se quita del juego la poción del Cazador ya que en el meta actual no viene mucho el caso. Alinster Conquistador es el tercer campeón en recibir un aspecto de esta línea y el quinto en celebrar el MSI. Recuerden que los primeros skins en conmemorar esta competencia se llamaban retadores. Lo primero a resaltar de este aspecto es la poderosa armadura que cubre al campeón en rojo y dorado los colores clásicos de la línea Conquistador. La marca que Alistar deja cuando aplasta el suelo también hace referencia al MSI, y miren más los escudos que lo cubren cuando tira su ulti. Si alguna vez han soñado con levantar el trofeo en una competencia internacional, con el regreso a base pueden estar una pizca más cerca de hacer ese sueño realidad. Para que combinen y tengan el set completo, también está disponible la Sentinela Conquistador. A ver si con este diseño tan bonito si los ponen. A ver si no se crean, con este Alistar Conquistador nadie tendrá duda de que sea un soporte insimilante y no una adorable maquita. Además, una parte de lo recaudado por la venta de este aspecto va directo al premio para el campeón del MSI. Por si fuera poco, todos los aspectos conmemorativos del MSI estarán disponibles. Si a tu colección le faltaba Karma o Varos Conquistadores, o bien Nidalee o Ares Retadoras, esta es la oportunidad perfecta para apoyar este torneo con tremendo swag. Después de Ash Matriarca, que nos llevó a través de la historia y origen de la poderosa tiradora de Fredjord, ahora en esta nueva serie de cómics cambiamos de región para conocer más de cerca a varios de los personajes más queridos del universo de Lore. En esta nueva entrega de historietas nos ubicamos en Demacia, el reino de la justicia eterna, siempre y cuando no sea su mago. La protagonista, por supuesto, no podía ser otra que Lux. Y sin spoilers, les adelanto que la historia nos habla de cómo ella descubre sus poderes y los mantiene ocultos de su hermano Garen. Hasta que cierto mago prisionero del reino, un tipo guapérrimo llamado Silas, le enseña a usarlos a cambio de... Les dije que sin spoilers. En este nuevo cómic también podremos ver a personajes como Jarvan o al mismísimo Galio. Así que estén pendientes de estas páginas llenas de emoción, acción y romance. Invocadores, si ustedes son de los que no pueden esperar el release oficial de nada así como yo, el futuro habitante de la grieta llega al PPE. Habló nada más y nada menos que de Yumi, el nuevo campeón soporte que sí, así como lo ven, es una adorable gatito. ¿Alguna vez han escuchado la historia de algún ricachón que cuando se muere le deja toda su fortuna a su mascota? Más o menos así es Yumi, pues será la compañera de una hechicera que desapareció misteriosamente, dejando a Yumi como la guardiana de su poderoso libro. Ahora, esta pereza osa gatita viaja por el mundo con el libro mágico tratando de encontrar a su ama perdida entre siesta y siesta. En nuestra sección de comunidad estuvimos viendo todo lo que han dejado en el hashtag creadores de LolaTan y descubrimos que ni ha salido Yumi oficialmente, pero ya existe arte sobre ella. A la artista le quedó precioso el fanart y hasta unos momos se aventó. Cuando yo hacía dibujitos en mis cuadernos, para nada que se veían como este a momo. Debería de subir tutoriales, está increíble. Finalmente, queremos dejarle las fotos del increíble maokai embrujado que hicieron la talentosa pareja de cosplayers mexicanos, Twin Cosplay. Fíjense por favor en cada detalle desde la tumba que trae en la espalda hasta la vegetación que es parte del mismo maokai. Ojalá muy pronto podamos ver este trabajo y a los Twin Cosplay en algún evento latinoamericano. Sin duda, son de los mejores cosplayers de la escena. Siguen compartiendo sus ilustraciones, animaciones, cosplays y todo lo que salga de su imaginación con el hashtag creadores de LolaTan. Nos encanta mostrar su trabajo. Invocadores, con esto cerramos todo lo referente a la versión 9.9. Espero que les haya traído buenas noticias y de aquí hasta el próximo parche, por lo menos sus campeones sean los más op. Disfruten sus partidas y suerte en sus rankings. Yo soy Epsilon y esto fue Actualizando.